¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Que yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Que se clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazarte Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te aguerré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Que se clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazarte Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin, y querré Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora termino Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y mi voz Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer Aún recuerdo que el paisaje, donde te empecé a querer Los momentos que pasamos, siguen vivos sobre mí Y es difícil olvidar que te he perdido Nada ha cambiado nuestro parque, allí todo Sigue igual Siento que aún es tarde y es posible que decidas regresar Otra vez a mí, para revivir aquel amor Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar Porque solo yo te quise de verdad Ha cambiado en nuestro parque, aquí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde y es posible que decidas regresar Otra vez a mí, para revivir aquel amor Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí A ver todos A ver a hielo Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es linda y equipaje para tan largo viernes, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un lugar donde el sol cada mañana brille más Cortaré el destino, las piedras del camino Lo que nos has querido siempre creerá Que se note que estamos en el pueblo de Nino Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Lejos de aquí De ti yo viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es linda y equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un lugar donde el sol cada mañana brille más Cortaré mi destino, las piedras del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás Más allá del mar, un lugar donde el sol cada mañana brille más Más allá del mar, un lugar donde el sol cada mañana brille más Por caray mi destino, las piedras del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás ¡Gracias! Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que he vido con ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a ver Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco la placa Y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Y luz entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flora que entre dos sopas se durmió Y mis brazos vacíos se enterraban Aferrándose a la nada Noelia Intentando Intentando De tener Mi kuenta Bang Minton Y mis brazos Y mis brazos Amartena Me Te quiero, mil caribias Ah, noelia, 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 noelia Y mis brazos Y una flor que entre dos sopas se durmió Donde brilla el tibio solo las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablado Y el monte es el mar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América es América Somos un inmenso para ti Eso es América Cuando yo sí por ti En Sudamérica Son América Son América Como el sol cuando avanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y fue del fin volar Libre como el viento que dejó de mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y se abre lo que es al fin la libertad La libertad Gracias Ustedes aplauden por dentro también, que los estoy viendo Que lloré, que lloré a todos aquí Gracias 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 Gracias